La última vez mencionaste un poema de Thomas Zane. Sí. ¿Lo escribiste tú? Pues no, no importa. A menudo dices que falta parte de ti. ¿Podemos hablar de eso? ¿Vale? Sí. Ah, es como si... Siento un vacío, una añoranza por algo que creo que he perdido. Es natural que te sientas así. Se han muerto tus padres y tu hermano. No, no, Dylan no está muerto y ni siquiera es eso. ¿Te refieres a tu amiga imaginaria de la infancia? Polaris ha vuelto después de mucho tiempo. Me llama. La vi en sueños. Me ha enseñado cosas. Ya sea más real que la vida misma. Tan real como lo que pasó en Ordinary. ¿El accidente industrial de tu ciudad? ¿El que crees que causó Polaris? No, no hubo un accidente. No fue un accidente industrial y Polaris no lo causó. Nos salvó a Dylan y a mí. Jesse. No. Fue una tapadera. El gobierno lo sabe. Había agentes. Agentes. No estoy segura. Se llevaron a Dylan. Son... Los encontraré. No dejaré de buscarlos. Polaris quiere que vaya a Nueva York. Ahí... Un edificio allí. Tengo que irme pronto. Estar allí en el momento... El objetivo extremadamente importante está a punto de suceder. ¿Qué sabe? No. Y el primer paso es distinguir entre la realidad y la ficción. ¿Qué sabe? Lebo look culpa suena. ¿Qué significa? Suen 팔. ¿Qué pasó? Cadena. Si. Suscríbete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Han metido un vertedero en medio de Nueva York sin que nadie lo viera. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo pido creer. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Hay que revisar el laboratorio. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que es presa del gis curiosamente las palabras del gis son mayoritariamente sobre todo repite una quieres la también de tiempo y cosas así que es algo fascinante francamente mi hermano sí perdón me deja muestras de tejido es quería mis habilidades supongo que no es algo aquí el concepto de normal como punto de comparación el director northmore lanzó una bola de comparación sí suena bien debería irme vuelve cuando quieras apuesto a que darlin está detrás de todo esto era inevitable que se descontrolaba supongo que seguiré con tareas necesito los protocolos de contención para todos los objetos de poder y alterados con efecto no pensaba que fuera a esta mírame tengo que irme eres la única necesito los protocolos de contención para todos los objetos de poder y y alterados con efecto enviaré un equipo a pedirle la información para los protocolos de contención para todos los objetos de poder así que las contramedidas para objetos y alterados similares podrían ser útiles en el campo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.